Y ayer nos quedaba lo que era saber lo que había sucedido en la vecina ciudad de San Pedro y para ello, como de costumbre, tenemos aquí por nuestra radio la palabra de Martín Pérez. Martín Pérez, buen día, Jorge Lissete, te saluda, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo ando? Muy bien, muy bien, acá arrancando el año, ¿cómo ha comenzado tu año nuevo, tu nuevo 2019? Sí, bueno, por supuesto, un saludo para la gente de Baradio. Bueno, aquí estamos nosotros trabajando, la verdad que hemos tenido un primero de año. Nosotros podemos hablar del fin de semana, que prácticamente tuvimos un fin de semana largo, porque en muchos casos el lunes no se contó, pero aquí lamentablemente hemos tenido un cierre de 2018 y un inicio de 2019 muy movido en cuanto a actividad policial y también de la guardia y el hospital, porque realmente fue intenso el trabajo que tuvieron por una cantidad de hechos delictivos que hubo en el radio urbano y también por la gran cantidad de accidentes, de riñas callejeras. Bueno, cuando digo accidentes me refiero a accidentes de auto, accidentes de moto. Y bueno, en total, el jefe de la guardia ayer contabilizó 420 atenciones desde el sábado hasta el martes a la mañana, hasta el primero, hasta el primero de la madrugada. Una cosa de loco. Sí, sí, terrible, terrible. Con decirte que... Pero Martín, Martín, discúlpame, pero todos esos hechos se dieron quizás también a, más allá de la fecha en particular, a algún motivo especial, como puede ser el alcohol, o solamente por la casualidad y por el gran movimiento que había. Sí, un poco de todo, pero el alcohol jugó su rol en esta cuestión porque, por ejemplo, en varios de los accidentes que hubo, se detectó la presencia de alcohol en la mayoría de los conductores, ¿no? Con decirte que ya a la una de la mañana del primer día del año ya había un accidente de características importantes con un auto prácticamente destruido, dos personas heridas y trasladadas a la guardia y al hospital. Y además, bueno, todo el trastorno que generó porque fue en inmediaciones de la zona de la costanera que era donde se centraban los festejos, la congregación de gente y de jóvenes que iban a recibir el año. Bueno, realmente fue, te digo, todo un trastorno. Digo esto porque, en realidad, acá en San Pedro se había organizado todo para que la concurrencia de jóvenes para reunirse en el tradicional baile del fin de año sea en la costanera, en la zona del paseo público, donde un grupo de privados organizaban o pretendían organizar una fiesta multitudinaria, como se usa en muchas ciudades, con carpas, con colores, con escenarios, con un marco para recibir a 4.000, 5.000 personas, pero falló. Y vos sabés que la gente se reunió, para los que conoces de San Pedro, aquí en la esquina de la municipalidad, en la placereta Frank Cayetano Rodríguez, donde se calcula que unas 5.000, 6.000, 6.000 personas llegaron al lugar, ahí no había nada, ahí no había luz, no había escenario, no había sonido, no había barra, no había nada, sino que los jóvenes, cada uno con su conservadora, con su heladerita, se fueron acercando y a las 3 de la mañana era un mundo de gente y eso originó que el operativo policial que se había diagramado para la noche tuviera que modificarse, no porque la gente cambió el lugar para donde reunirse, y bueno, y eso hizo también que, bueno, muchas personas se movilizaran, no tuviera lugar el control necesario, bueno, hubo peleas, ahí donde hubo muchos heridos, porque volaban botellas, hubo muchos golpes, muchas personas desempeñaban a golpes de puño, bueno, lamentablemente, como te decía, la Alcora exijo un papel importante, ¿no? Martín, en relación a esto, debemos decirle a la gente que ya el tradicional baile del club náutico hace un par de años que no se hace como baile en sí abierto al público, solamente lo hacen como baile al socio, ¿no? El día 30 de diciembre. Exactamente, el náutico de alguna manera disfrazó el tradicional baile 31 con lo que era la previa y el día del socio, y bueno, hace una reunión multitudinaria donde van 4.000, 5.000 personas que no abonan entradas, solamente socios, y bueno, hace su baile, ¿no? Pero totalmente privado, donde no accede otra persona que no sea socia, pero dieron en la tecla porque, en definitiva, la histórica previa fue la que terminó derribando al mismo baile que el propio club hacía, ¿no? Sí. Pero bueno, por parte acertado, por parte no tanto porque también hay un desmedido consumo de alcohol, pero acá también juegan un rol importante los grandes porque, en muchos casos, muchos chicos van con los padres, ¿no? Seguro, pero bueno, el club pone a salvo por lo menos a su masa societaria, porque lógicamente al ingresar socios y no socios, hay veces también había un descontrol donde el socio que paga todo el año se veía con algunos problemas que por ahí tenía con personas que no eran socias, y por eso seguramente fue la actitud del club de tomar esa determinación de hacer solamente baile para socios, ¿no? Exactamente. Esos fueron los motivos por los cuales llegó a que Nautico hace ya cuatro años que no realiza el tradicional baile del 31, y sumado a que últimamente la gente elegía ir a la previa, que era el 30, y no al baile del 31, entonces por ahí se hacía una gran inversión para una gran fiesta que terminaba pariendo plata. Entonces ahora hacen una fiesta para los socios en todos los espacios que tiene el club, llevan a un grupo, alguna banda para que anime, para que toque, y después los chicos bailan y están hasta la medianoche junto a la familia, ¿no? Pero te repito, hay un alto consumo de alcohol, que eso es una de las cosas que también se le ha criticado mucho. Martín, pero también debemos destacar para la gente de Valadero que por ahí no conoce la realidad, que el club náutico debe tener alrededor de ocho o nueve mil socios, ¿no? Sí, sí, nueve mil socios. Claro. Es un pueblo dentro de la ciudad. Exacto. Volviendo al tema del baile que se hizo en el espacio público, cuando vos decís que lo habían organizado privado, ¿no se pudo realizar por una situación de organización, valga la redundancia, o porque la gente obvió ir por el costo de la entrada o por el costo de las bebidas dentro del predio? Exactamente. La gente dejó de... No optó por esa opción, por el suelo hecho del valor de las entradas, entonces eligió ir a la calle, reunirse con amigos, juntarse, como te decía, en la esquina de la placereta Fácil y Eterno Rodríguez, ir, digamos, gratuitamente, antes que ir a tener que abordar una entrada que estaba arriba de los 600 pesos. Claro. Bueno, es un tema que ayer hablábamos acá con el presidente del club de regatas, del cual el club debe cuidar muchísimo el baile, porque estas movidas así en los espacios públicos se empiezan a multiplicar en los distintos lugares, lo vimos en el conurbano, y bueno, empiezan a llegar al interior de la provincia, y bueno, estás contando un caso que se dio en tu ciudad, en San Pedro, así que seguramente que las entidades, los clubes o los municipios mismos deberán ir previendo para años futuros, Martín. Exactamente. Es así porque vos sabés que, bueno, para el año que viene ya saben que hay una movida que va por fuera de lo privado y que realmente este año generó bastante dolor de cabeza. Martín, dejando este tema y tomando el tema delictivo, dijiste que hubo varios hechos, ¿cuáles son los más destacables? Bueno, hubo varios robos en viviendas, aprovechando la ausencia de los moradores cuando estaban en casa de familia, habían ido a celebrar el fin de año a otro lugar, y también después varios, de esta misma concurrencia de jóvenes a la plazoleta Frank Cayetano Rodríguez originó, como te decía yo, el descontrol y la falta de policías, porque bueno, esto les cambió el rumbo del operativo, hizo que en los alrededores, muchos chicos que iban concurriendo, que iban o venían a ese lugar, fueron asaltados, arrebatados, bueno, hubo varios incidentes de este tipo, y después hubo un hecho grave en el barrio Bajo Cementerio donde un grupo de vecinos se pelearon, bueno, hubo algunos disparos de arma de fuego y un niño de dos años, que se hubiera perdigonado en la panza, que bueno, dos perdigones le quedaron en el cuerpo, tuvo que ser derivado, se internaron en el Hospital de La Plata, fuera de peligro, pero con las consecuencias de haber estado en el lugar y bueno, haber sido parte de ese escenario y escenografía increíble, ¿no?, de disparos a pesar de que estaban los niños en medio de todo, ¿no? Martín, las dos últimas para terminar. ¿Qué visión tuviste del trabajo, del comercio en cuanto a ventas en estas fiestas? Mirá, acá en San Pedro claramente hubo una disminución notable, todo hizo los mismos comerciantes, y bueno, mucho a mucho lo relacionó con la actualidad de la economía del país y que bueno, ha generado que la gente consuma menos y que además también salga menos a la calle. Por ejemplo, otros fines de año, otras navidades, aquí las tardes previas a las fiestas era un mundo de gente y este año se notaba claramente los comercios, no digo vacíos, pero mucho menos concurrense de gente. Esa misma relación la traslado a la parte turística. Pensando en lo que vos decías de la difícil situación económica que viven muchas familias en la Argentina y en nuestra zona en específico por estar tan cerca al conurbano bonaerense, ¿hará que el turismo se incremente en la zona? Hablamos de Varadero, de San Pedro específicamente, por ese turismo, mini turismo de fin de semana, o vos creés que la parte económica va a privar que la gente no salga tanto de vacaciones. Mirá, vos sabés que, por ejemplo, acá la dirección de turismo, debido a la gran demanda y consulta que tuvieron, han decidido habilitar un predio, el predio del ex tiro federal de un club de rugby, que en su momento hubo un conflicto con un privado, el privado luego fue desafectado del lugar por el municipio, y ese lugar estaba en desuso. Bueno, rápidamente lo activaron, lo pusieron de pie, lo han arreglado, lo han pintado, lo han reparado, y a partir de hoy justamente abre sus puertas para la concurrencia de vecinos y turistas que quieran acercarse al lugar, pagando una tarifa de estadía, ya sea en carpa, hay bungalow y también hay pileta, más parrillas y la arboleda y lugares para las carpas, así que se ha transformado en una nueva opción, según la dirección de turismo, debido a la gran consulta de turistas que llamaban preguntando a dónde poder hospedarse en San Pedro, así que es una opción importante para el turismo chico, ¿no? Sí, 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 lo que le llamamos el turismo gasolero. Exactamente. Claro, lógicamente, además los costos hoy de combustibles por ahí para irse a una escapada a la costa son importantes, ¿no? De hacer mil y pico de kilómetros de ida y vuelta cuando acá tenés una opción a 120, 130 kilómetros de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Martín, gracias por este contacto, muy amplio tu informe, nos había quedado pendiente de ayer, porque bueno, este ida y vuelta que tenemos entre Valadenés y San Pedrino se da a través de los medios y siempre es importante saber cómo estuvo la cosa en la ciudad de las vecinas. Así que yo te agradezco y estamos en contacto permanente, Martín. Dale, Jorge, te mando un abrazo y bueno, un buen inicio de año. Gracias, igualmente. Y un saludo a toda la gente de San Pedro. Gracias, igualmente. Salud. Martín Pérez. Con el informe de todo sucedido en la vecina ciudad de San Pedro, que no fue poco, ¿eh? Porque ayer realmente estábamos asombrados con la tranquilidad que habíamos vivido principalmente las fiestas de fin de año. Yo...